El último grupo de personas que estoy hablando También hay subgrupos, si lo podemos decir de esa manera Allá en una sombra se miran cantar a los cantares 60 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas Sin número, ahí hay tres grupos de personas que están conformadas En esa congregación del último tiempo que la van a trabajar primero Y dice pero una sola es la paloma, la perfecta, la escogida Solo una es, entonces dentro de ese último grupo Tiene que haber escogidos, podríamos decir los escogidos Dentro de los escogidos Entonces vamos camino al cielo Y podemos cantar con libertad Camino al cielo yo voy Lo podemos cantar con libertad Pero en que turno Pregúntale al que tienes a la par ¿Tú en qué turno te vas? Porque de que vas al cielo Si eres cristiano Vas al cielo Pero en qué turno Aquí hay varios problemitas más Hay algunos que se van en el primer turno Pero no son parte de la esposa Por ejemplo las doncellas que salen junto con Rebeca Cuando Isaac la está esperando Isaac figura de Cristo La está esperando Y Eleazar está sacando a Rebequita Ella va con unas doncellas Así que las doncellas también salen con ella Pero no son la novia Entonces podría ser Que dentro del conglomerado Masivo de la iglesia Porque iglesia quiere decir Viene de la palabra griega Eclesia que quiere decir Sacados de en medio de Entonces hay diferentes clases de iglesia Eso lo tenemos que entender también Hay iglesia de los santos Hay iglesia de los primogénitos Dice la Biblia Que hay una iglesia En el libro de los hechos Que se llama la iglesia del desierto Entonces habría que ver Que dentro de esa iglesia Hay ciertos Está la crema Y nata El huita Los de la foto Entonces Puede ser Que el que esté a la par suya Sea novia Esposa Entendemos también Que por ejemplo Los amigos del novio Y las amigas de la novia No Pues no son novios Es obvio Juan lo dijo Yo no soy el novio Soy amigo del novio Que cardíaco Está eso hermano Entonces viene Dios Y dice La forma Como yo voy a escoger A esa única Y eso lo estábamos platicando Desde el día miércoles La forma Es que Las voy a Junto a la fuente De las aguas ¿Cuál es tu actitud Junto a la fuente De las aguas? Porque incluso Cuando a Gedeón Le escogen Aquel grupo De guerreros Aquellos 300 guerreros No los escogen Sino que Enfrente de las aguas Aquellos Que bebieran Como un perro Cardíaco ¿Verdad? Yo no sé Si usted ya vio Los videos Que circulan En la red A veces Tienen buenas cosas ¿Verdad? En cámara lenta Como un perro Toma agua ¿Ya lo vio? Un día Un día Se lo voy a pasar A usted Que le gusta Ver tele Pero Hace su lengua Como que fuera Una cuchara O un cucharón Porque una cuchara Es hacia allá El cucharón Es hacia acá Y saca la lengua Como que fuera Un cucharón Pero fue Fue junto A las aguas Ese no es El tema Pero fue Junto a las aguas Donde Dios Dijo Esos 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 son Los buenos Entonces Viene Dios Y junto A las aguas Dice Esa muchachona Vamos a ver Cómo se comporta Junto a las aguas Y entonces Vemos Y ya lo dijimos El día miércoles Que fue escogida Rebeca Raquel Séfora Fueron escogidas Junto a un pozo De aguas Incluso la samaritana Hermano Junto a un pozo De aguas Y cuál fue La actitud Y cuáles eran Los enemigos Era importante Saberlo Pero ahora El enemigo También sabe eso Entonces Ponen un montón De trampas Para que no todos Lleguen Hermano Porque no es De todos La fe Eso lo dice La Biblia O no No es De todos La fe Que triste ¿Verdad? Entonces Viene el Señor Y te empieza A dotar Por eso es que Nos reunimos Claro que Venimos Cantamos Alabamos Adoramos Participamos Nos congregamos Damos Diezmamos Hacemos lo que Tengamos que hacer Profetizamos Nos edificamos Mutuamente Todo lo que usted Quiera Pero hay una Preparación Que está Constantemente Haciéndose Una Transformación Que se da A través De la Renovación De nuestro Entendimiento Y de la Presentación De la Gloria De Dios Está Viendo En nosotros Porque Dios Nos está Preparando Para algo El ser Novia Es un Galardón No No dice Todos Se van En el Arrebatamiento Dicen Algunos No Perdóneme Eso No es Lo que Dice La Biblia La Biblia Dice Claramente Que Por ejemplo Los Siervos Que Fornicaron Con Jezabel Se Quedan Y Los Echan A La Gran Tribulación Entonces No Todos Se Van Entonces Ser Novia Ser Esposa Es Un Galardón Es Algo Por lo Cuál Tenemos Que Ir En Pos De Pero Yo Veo Que Mucha Gente No Quiere Ir En Pos De Más Que Todo Van En Pos De Lo Que Se Ve Y Lo Que Se Ve Generalmente Es Temporal Deseas Los Mejores Dones No No Me No No Va Contestar Y Le Contestó Usted Cuando Estaba Administrando Las Ofrendas Pero Mire Pues No Me Va A Contestar Solo Ahí En Un Ratito Ahí Le Digo Cuando Ya Me Puede Contestar Pero En Esto Contéste A usted Mismo Por Favor Contéste A usted Mismo Esta Pregunta Que Le Va A Hacer Desea A usted Por Ejemplo Los Mejores Dones No Me Conteste Vaya Pero 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 Ya que Me Contestó Porque Ahí Dice Desea Los Mejores Dones Entonces Le Pregunto Yo A usted ¿Y Cuáles Son Esos Mejores Dones No Por Por Favor Es Que Usted Me Dijo Que Usted Deseaba Los Mejores Dones Pero Ahorita Que Yo Pregunto ¿Cuáles Son Los Mejores Dones No Me Contesta Es Que Ahora Si Le Estoy Haciendo Caso Hermano Sergio Y Después Dice Sobre Todo Que Profeticéis Pero Entonces Eliminamos El Profetizar Porque Está Hablando En Plural Y Después Dice Sobre Todo Eso Que Profeticéis Ok Este Es El Non Plus Ultra Digámoslo Así Y Los Demás Cuáles Son Entonces Si La Iglesia Ni Siquiera Sabe Cuáles Son Los Mejores Dones Será Que La Está Deseando Los Mejores Dones Ahora Si No Está Deseando Los Mejores Dones Será Que La Iglesia Debera Se Está Deseando Casarse Con El Señor Y Tal Vez Ni Siquiera Lo Cree Ya Eso De Casarse Está Raro Usted Sobre Todo Un Varón Dice Como A Casar Yo Con El Señor Si Soy Varón Aunque Ahora Pues En Este Tiempo Si Se Casan Varones Con Varones Pero Como Hacer Eso Porque No Entiende Lo Quiere Entender Con Una Mente Carnal Pero Las Cosas Espirituales No Se Pueden Entender Así Se Tienen Que Entender Por El Espíritu Yo Estoy Seguro Que Nosotros Podemos Conseguir Los Bienes Espirituales Que Deseamos Con Vehemencia Pero No Va A Venir Así Como De Carambola Plim Ay Soy Novia Soy Novia Aleluya Soy Novia Yo No Quería Pero Está Bueno Por Eso Repito Que Lindo Camino Al Cielo Yo Voy Todos Vamos Camino Al Cielo Definitivamente Hermano Hasta El Ladrón Que Se Convirtió En La Cruz Va Camino Al Cielo Pero Otra Vez Le Pregunto Si Usted Fíjese Fíjese No 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 El Que Está La Par Suya Si El Que Está La Par Suya Ni Siquiera Anhela Los Dones Espirituales Será Que Anhelas Ser Novia Pregúntele Por Fá Usted Si Anhela Usted Si Hermano Sergio Perdonen Pero No Lo Vimos Un Montón De Tiempo Y Ahora Se Sube A Garrotearnos Yo No Estoy Garroteando Yo Le Estoy Diciendo Que De Haber Un Anhelo En Nosotros Así Es la Vida Hermano Mire Usted Es Lo Que Anheló En Algún Momento Ser O No Usted Eligió Una Profesión Y Dijo Yo Voy A Estudiar Para Eso Y Yo Voy A Ser Ese Ese Tipo De Profesional Eso Lo Pero Muchos Se Quedaron Y Lo Voy A Hacer El Próximo Año Como Aquellos Que Dicen Que Van A Empezar La Dieta El Lunes Pero Cuando Pero Si Lo Anhelaba Con Veemencia Hermano Entonces Llegó El Momento En Usted Se Empezó A Preparar Lo Hizo De Una Manera Tremenda Vaya Pues Perdóneme Que Me Ponga Carnal Hermano Rocky Se Sabe Que Rocky La Primera Película Que Hizo No La Rocky 25 Sino Que La Número Uno Era Un Guión Que Se Lo Quisieron Comprar Por 50 Mil Dólares 40 Mil Y No Lo Quiso Vender Porque Él Quería Él Anhelaba Ser El Artista Del Guión Que Había Escrito Y No Lo Vendió Y No Lo Vendió Y Lo Anhelaba Y Lo Anhelaba Y Cuando Salió Al Al Mercado Al Cine Hermano Pegó Centro Pero Era Alguien Que Anhelaba Eso Era Una Historia Que Él La Modificó Pero Si Venía De La Vida Real De Alguien Que Quería Llegar A Malmatar Gente En El Rin Pues Ese Era Su Anhelo La Gente Llega A La Iglesia Y Tiene Un Encuentro Con Dios Gloria a Dios Que Tuve Un Encuentro Con Él Gloria a Dios Que Va Camino Al Cielo Pero Será Anhela Casarse Como Alguna Ya En lo Literal Como Algunas Hermanitas Y Hermanitos Que Anhelan Casarse Dicen Yo Quiero Casar Es Más Alguna Dice No 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 Yo Voy a Ver Si Beso Un Par De Sapos Tal Vez Me Sale Un Par De Príncipes Porque Lo Anhela Es Su Anhelo O Anhela Ser Madre Con Todo Su Corazón Y Algunas Mujeres Que No Pueden Por X O Y Razón Una Cuestión De Tipo Físico Por Cierto Que Podemos Orar Por Ellas Y Están Ahí Yo Quisiera Y Yo Quisiera Y Cuando Miran Un Bebé Hasta Ponen A llorar Lo Anhelan Hay un montón De iglesia Que no Anhela Casarse Hay Hay un Que sea Un rincón En el Cielo No Hermano Como Un Rincón Si Dios Se está Ofreciendo Hasta La Mitad Del Reino Hasta La Mitad Del Reino Te Dice Señor Hay Un Rincón No Hombre Dale Un aplauso Al Rey Bendito Pero Entonces Se Tiene Que Ver Se Tiene Que Ver En el Anhelo Quiero Dones Quiero Los Dones Señor Quiero Los Dones Hermano 18 Dones Y Tradicionalmente Nos han Enseñado Que eran 9 ¿Cómo Vamos A anhelar Algo Que Ni siquiera Sabemos Que Es Aquí Tiene Que Ver El Conocimiento Y Todo Pero Entonces Volvamos Al Punto Entonces Viene Dios Y Dice Allá Allá Junto A las Aguas Ahí Voy A escoger A la Que Ama Mi Alma Entonces Como Ya le Dije El Miércoles Van A ver Van A ver Cosas Ahí Que Se Van A Oponer Van A ver Enemigos Pero Otra Cosa Que va A suceder Es Que La Gente Que va A comprender Que tiene Que descender A las Aguas Y no Necesariamente Aguas Del Bautismo Va A llegar A fuentes Va A llegar A pozos Va A andar Buscando Un Pozo De Agua Viva Va A andar Buscando Pero El Enemigo Entonces Le puede Poner Lo Que Yo Le Llamo Los Pozos Trampas Para Qué Para Desanimarlos Para Que La Gente Diga No Ya No Sigo Buscando Eso La Vez Pasada Por Andar Metiéndome Ahí Con El Señor Y sirviéndole Al Señor Una Mi Buena Regañada Me Saqué El Hermano Se Enojó Conmigo Me Dijo Que Era Un Carnal Ahí Me Dijeron Que Yo Robaba Cosas Porque Hermano Lo Primero Que A Uno De Veras Lo Primero Que A Uno Le Trabajan Cuando Uno Empieza A Servir Porque Lo Tienen Que Pulir Es El Orgullo Imagínese Usted Viene Con Un Prestigio Pero Así Nítido Y Cuando Empieza A A Trabajar Hermano En La Obra Se Da Por Completo Y De Repente Se Perdieron Veinte Pesos Por Ahí Y Un Hermano Dijo Aquí Se Perdieron Veinte Pesos Y Solo El Hermano Entró Esto es Ofensivo Hermano Usted Que Siempre Ha Se Un Hombre Una Mujer Trabajador Que Hermano Paga Sus Impuestos Sin Importar Que Hacen Con Ellos Y De Repente Le Empiezan A Poner El De Decirle Que Usted Es Aquí Que Usted Es Allá Eso Entonces Así Puede Ser Está Buscando Al Señor Está Buscando Al Señor Está Buscando Y Mientras Más Se Mete A Veces Más Problemas Por Qué Razón Porque Hay Pozos Trampas Para Desanimarlo Pero Tengo Una Buena Noticia El Señor Ha Prometido Que El Que Caiga En Uno De Esos Pozos Y Es De Él Él Mismo Lo Va A Sacar A Dele Un A 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 Herman Se Lo Va A Mostrar Yo Me Quedé Impresionado Desde Hace Muchos Años Cuando Yo Encontré Este Versículo Me Impactó Y Cada Vez Que Lo Vuelvo A Leer Digo Padre Santo Tú Si Que Eres Extraordinario Porque En Ese Momento Yo Lo Relacioné El Pozo Lo Relacioné Con La Desesperación Usted Sabe Que Señor Jesucristo Según Primera De Pedro Capítulo 3 Verso 18 Hasta El Capítulo 4 Verso 5 Todos Versículos Que Los Contienen Dice Que Jesús Bajó Al Infierno Jesús Bajó Al Infierno ¿O No? ¿Cuántos Sabían Que Jesús Bajó Al Infierno? O sea Que Lo Que Pasó Allá En La Cruz Hermano Eso Fue Terrible Pero Eso Fue Solo El Principio Si Yo No Me Lo Estoy Inventando Es Más Hasta Se Lo Voy A Leer Hermano Porque Miro Que Algunos Se Me Quedaron Viendo Uy Hermano Pero ¿Por qué Habla Usted Esas Cosas Entonces Mire Lo Que Dice Acá Así Rapidito Si Tiene Tiempo ¿Verdad? Gracias Hermano 3 18 Porque También Cristo Murió Por Los Pecados Una Sola Vez El Justo Por Los Injustos Para Llevarnos A Dios Muerto En La Carne Pero Vivificado En El Espíritu En El Cual También Fue Y Predicó A Los Espíritus Encarcelados Quienes En Otro Tiempo Fueron Desobedientes Cuando Cuando La Paciencia De Dios Esperaba En Los Días De Noé Durante La Construcción Del Arca Y Ahí Dice Todo Lo Que Todo Lo Que Sucedió Y Aún En El Capítulo 4 Vamos A ver Puesto Que Cristo Ha Padecido En La Carne Hasta El Verso No En El 6 Porque Con Este Fin Fue Predicar Los Evangelios A Uno De Los Muertos Para Que Sean Juzgados En La Carne Como Hombres Y Vivan En Espíritu Conforme A La Voluntad De Dios Entonces El Señor Bajó Al Infierno Y Resucitó Aleluya Mire pues Déjeme Porque yo sé Que muchos Van a decir Si hermano Yo sé Que el Señor Resucitó No Déjeme Enfatizar Un Poquitito Esto Usted Me Dijo Que Tenía Tiempo Así Que Aguántese Mire pues El Señor Jesucristo Resucitó ¿De Dónde? ¿De Dónde? Primero Primero Resucitó De la Tumba Y eso Fue Glorioso Ah hermano Cuando uno Entra A esa Tumba Que Tienen Allá En Jerusalén Y Uno Entra Mira Como es La Tumba Y se Voltea Hermano Y así Dice Él No Está Aquí Él Ha Resucitado Aleluya Dicen Aleluya Uno se va Bien Contento Tiene Que Agacharse Uno Para Entrar Ahí Porque Es Una Puertita En Pequeña Si Él Resucitó De Ahí Pero Con Todo Respeto Eso Fue Un Gran Milagro Y Gloria a Dios Gloria a Dios Un Millón De veces Gloria a Dios Infinitas veces Gloria a Dios Pero lo Tremendo No fue eso Lo Glorioso es que Resucitó Del Infierno Bajó Al Lago De Fuego La Tumba Fue Solo Una Estación De La Cual Se Levantó Para Descender Hasta Lago De Fuego Y Entonces Ahí Él Cayó En Una Especie De Pozo Y Entonces Y Por Eso Uno De Los Versículos Que Ahí Tendríamos Que Explicar Muchísimas Cosas Si No Es El Tema Pero Uno De Los Versículos Que Yo Quisiera Presentarle A Usted En Esta Noche Por Lo Cual Yo Digo Que El Señor Resucitó El Día Sábado Y No El Domingo Pero Tengo Un Montón De Versículos Pero Uno De Los Versículos Uno El Y A ¿A quién De Vosotros Se Le Cae Un Hijo O Un Buey En Un Hoyo Un Día De Reposo Y No Lo Saca Inmediatamente O Sea Que El Hijo Y El Buey También Porque El Señor Representa El Buey Digamos En Los Cuatro Evangelios Hay Una Cara De Hombre Hay Una Cara De Águila Hay Una Cara De Buey Hay Una Cara De León Entonces La Cara De Buey Representa El Sacrificio Y El Señor Está Tipificando Ahí Al Hijo De Dios Al Buey Del Sacrificio Y Cayó En Un Hoyo Y Lo Sacaron El Sábado En Día Reposo Entonces No Importa En Que Hoyo Caigas No Importa En Que Fosa Caigas No Importa En Que Pozo De Desesperación Caigas Él Ya Te Sustituyó Y En Base A Eso En Virtud De Su Victoria También Puede Salir De Ese Pozo Dale Un Aplauso Al Rey Bendito Oh Eso Para Mí Es Es Glorioso Ahora Ahora Fíjense Pues Entonces Resulta Que Aquí El Señor Nos Habla De Tres Que Caen En Un Pozo O En Un Hoyo Un Hijo Refiriéndose A Él El Buey Del Holocausto Por Decirlo Así Refiriéndose A Él Y Este Refiriéndose A Ti Mateo 12 11 Ya No Dice Ni Un Hijo Ni Un Buey Sino Que Dice Y Él Dijo Que Hombre Habrá De Vosotros Que Tenga Una Sola Oveja Y Esta Se Le Cae En Un Hoyo En El Día De Reposo No Le Echan La Mano Y La Saca Se Acuerda Que Usted Cantaba Eran Cien Ovejas Que Habían El Rebaño Se Acuerda Eran Cien Ovejas Que Amante Cuidó Pero Una Se Le Perdió Una Una Se Le Perdió Tipificándonos A Nosotros Dejó Las Noventa Y Nueve Dejó En El Universo Y Bajó A La Tierra A Buscarte A Ti Te Encontró Gimiendo La Oveja Que Se Perdió Fue La Humanidad Y Cayó En Un Hoyo Y Entonces Él Viene Que Tremendo Como Dice Esta Versión Y Entonces Dice Y No Le Echa La Mano No Le Estoy Haciendo Así Sino Que Así Apóstoles Profetas Por mucho Que le duela Que le duela Y al Diablo Y a todos Sus secuaces Y a los Que contaminó Ya Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Maestros Le Echa Una Mano Y la Saca Entonces Dios Te quiere Sacar De ese Hoyo Hermano Pero si Hasta en el Mundo Dicen Que van A sacar Al Buey De la Barranca ¿Cómo lo Vamos a dejar A usted En ese Pozo De Desesperación De ninguna Manera De ninguna Manera Entonces Usted Andaba Buscando Pozos De Agua Viva Y de Repente Por andar Abriendo La Boca No se Dio Cuenta Que ese Pozo No era De Agua Viva Sino Que era Una Prisión Era Un Pozo Trampa Y Ahí Se quedó Ay Señor Jesucristo Que sentirá Alguien Hermano Que se Fue En Un Pozo Yo a veces Leo He leído Algunas Noticias De Niños Que Fueron Rescatados De Un Pozo Ciego Ha leído Usted Eso Y Ahí Están Ese Bombero Que Bajó Ahí Me Quito El Sombrero Que No Tengo Porque Él Se Metió Para Sacar Al Otro Hay Una Cisterna Que La Biblia Describe Que Es Un Pozo De Esos Si Ya Me De Entender Que Pozo Es Verdad Que Pozo Es Lleno Hermano Los gases Lo pueden Ahogar Ahí Yo digo Que Lo Último Que Sentiría La Persona Que Cayó Ahí Lo Último Que Sentiría Sería Asco Porque Hay Otras Cosas Más Importantes Contra Las Que Tiene Que Estar Lidiando Que Le Pasará Por Su Mente A Esa Ya Me Morí Ya Me Quedé Aquí Y De Repente Empieza A oír Ruidos Allá Arriba Y Le Empiezan A Hablar No Tengas Pena Ya Vamos A Bajar Usted Va A Bajar Aquí Pero ¿Por qué No? Si El Hijo De Dios Bajó Hasta El Infierno Que Es Peor Que Uno De Esos Pozos Para Atacarnos A Nosotros De Ahí Para Que Nosotros No Tuviéramos Que Pagar La Muerte Segunda El Buey Del Holocausto El Buey Del Sacrificio Bajó A Ese Pozo Para Sacarte Y No Dejarte Ahí Perdido La Mano Poderosa Del Señor Te Saca De Ahí Eso Le Pasó A Jeremías Jeremías Escribe En Uno De Sus Tanto En El Libro De Lamentaciones Dice Me Tiraron Al Pozo Y Pusieron Una Piedra Sobre La Boca Y Imagínense Eso Que Lo Sacaba De Ahí Pero Dios En Su Misericordia Permitió Que Un Hombre Que Ni Siquiera Era Israelita Se Diera Cuenta Y Le Fue A Decir Al Rey Mira Lo Que Le Hicieron A Jeremías No Es Justo Y Ahí Lo Pusieron A La mitad Del Patio Agarra Gente Y Lo Sacas De Ahí Sácalo De Ahí Y Hermano Llegan Y Lo Levantan No Importa Cuál Sea Tu Tu Situación Cuán Desesperante Sea Hay Uno Que Se Dio Cuenta Que Caíste Ahí Sie Siempre Hay Un Yo Lo Vi Y Ese Yo Lo Vi Desde Los Cielos Dijo Si Ahí Tienen Escondido A Mi Hijo Y Él Cree Y Dice Ya No Hay Para Mi Salvación Pero Yo Lo Voy A Salvar Entonces Por Qué Razón Porque Él Andaba Buscando Un Pozo De Aguas Vivas Para Poder Llegar Al Galardón De Ser Esposa Y Mientras Estaba En ese Se Cayó Ahí Qué Misericordioso Es Dios Hermano Porque Ahí Sería Ahí Sería Oportunidad Para Deshacerse De Un Montón De Problemáticos Se Cayó En El Pozo Para Que Siempre Anda Abriendo La Boca Por Otro Lazo Que Aprenda Pero Dios Bendito Sea Su Santo Nombre No Es Así Hermano Qué Bueno Eres Tu Padre Gracias Señor Que No Nos Dejas En Ese Pozo De Desesperación Aleluya Hazme Un Favor Dile Al Que Tienes A La Par No Estás Solo Una Una Vez Más Dile Pero Ahora Dile Hay Alguien Que Vio Que Te Empujaron Amén Ahora Mire Este Versículo Por Favor Este Es Es Una Biblia Que Se llama Félix Torres Amat Del Año 2003 La Traducción Del 2003 Dice Génesis 14 10 Y Es De Notar Que El Valle De Las Selvas Tenía Muchos Pozos De Mezcla El Resultado Fue Que El Rey De Sodoma Y El De Gomorra Volvieron Las Espaldas Y Cayeron Ahí Mismo Y Los Que Escaparon Huyeron Al Monte Tremendo Porque La mayoría Unas Biblias Dicen Betún Otras Biblias Dicen Asfalto Pero Es Obvio Que Es Petróleo Porque Le Dicen Mezcla Acá Porque Al Final De Cuentas El Petróleo Es Una Mezcla De Hidrocarburos Que Pueden Ser Líquidos Sólidos Y Gaseosos Pero Es Una Mezcla Entonces Hay gente Que cayó En el Pozo De Las Mezclas Ahí Están Y No Hayan Cómo Hacer Para Salir Yo Yo creo Creo Yo creo Si Cayeron En El Pozo De Las Mezclas Nosotros Deberíamos De Aplicar Lo Que Dice La Biblia En El Penúltimo Libro En El Libro De Judas Algunos Que Dudan Convencerlos A Otros Arrebatarlos Del Fuego Y De Otros Tener Misericordia Aborreciendo Aún La Ropa Contaminada Por Su Carne Pero Lo Que Está Diciendo Lo Que Quiero Tratar De Decir Hermano Hay Que Rescatar A Rescatados Hay Que Salvar Salvados Dios Los Salvó De La Perdición Eterna Y Van Camino Al Cielo Pero No Solo Eso Quiere Señor Dios Quiere Que Se Levanten Mire Sin Ponernos A Pelear Con La Gente Dice La Biblia Que Incluso Les Tendríamos Que Hablar Con Ternura Para Ver Si Los Convencemos Y Sacarlos De Las Mezclas Pero Tampoco Convertirse A Ellos Porque La Biblia Dice Claramente Conviértanse Ellos A Ti No Te Conviertas Tú A Ellos Hacerles Ver No Hermano Mira Dios Aquí Dice La Biblia Lo Que Dios Juntó No Lo Separe El Hombre Pongámoslo En Antítesis Aquí Sería Lo Que Dios Separó No Lo Junte El Hombre Y Lo Cierto 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 Bien Pero Es Que Todos Somos Hijo De Dios No 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 A Los Suyos Vino Y A Los Suyos No Le Recibieron Pero Los Que Le Recibimos Que Somos Nosotros Nos Dio El Derecho Potestad Autoridad Exousia De Ser Llamados De Llegar A Ser Hijos De Dios Pero Notoso Hijo De Dios Pero Es Que Eso Lo Que No Me Gusta De Vos Que Son Muy Fanático Ahora Vas A Decir Que Soy El Que Llega A Tu Iglesia No Te Estoy Diciendo Esto No Es Una religión Es Por La Iglesia Es Que Yo Creo Que No Es Porque Seamos Nosotros Súper Santos Y Impolutos Que No Tenemos Que Manchar De Ninguna Manera Lo Que Pasa Es Que Todos Nosotros Necesitamos Eso Ser Súper Santos Y Dime Con Quién Andas Y Te Diré Cual Fumas Entonces Si Te Estás Juntando Con Gente Así Hermano Yo Como Me doy Cuenta De Quienes Están Oyendo A Diferentes Personas Solo Cuando Empiezan A Hablar Hermano Ore Por Mi Para Sanación Si Hermano Por Favor Porque Ya le Entendí Que Me Está Diciendo Pero Ya me Di Cuenta Donde Estoy Yendo Entonces Y uno Puede Ir A Esos Lugares Sin Ir Físicamente Porque Ahora Con La Tecnología Televisión Radio Revistas Redes Redes Sociales Internet Youtube Montón Que Tiene Su Pastor En Youtube Y Ni Si Quiere Tienen Una Ni Si Tienen Una Relación Dicen Que Hasta Más Barato Es Porque No Diezman Que Tontería Tiene Tiene Que Haber Una Conexión Espiritual Yo No Digo Que No Puede Existir Esa Conexión Vía Cibernética No 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 Es Eso Lo Estoy Diciendo Yo No Digo Que No Puede Haber Esa Conexión Porque Si No Tampoco Lo Usaríamos Nosotros Nosotros Lo Usamos Precisamente Para Expandir El Reino De Los Cielos Y La Palabra De Señor Llega A Todos Lados Dice Que Yo No Lo Hago Para Que Se Llene La Iglesia Si La Iglesia Está Llena No Va Tener Una Mega Iglesia Si No Es Mía Yo Lo Hago Para Predicar El Evangelio Va A Haber Gente Que Quizá Nunca Va A Venir A Esta Iglesia Porque Viven A Saber En Donde Hermano Pero Que Tal Vez Hoy En Tres Veces Al Día Todo Lo Que Pasa Aquí Y Lo Que Pasa Ahí En La Biblia Y Entonces Que Eso Se Expanda Y Que Se Vaya Hasta Lo Más Lejos Hasta Los Confines Del Mundo Amén No A Las Mezclas Díganle Que Tenga Par No A Las Mezclas Hermano Miremos Otro Así Rapidito Que Estos Son Pozos Trampa Y Ya Sabemos Que Dios Nos Puede Sacar De Ahí ¿Verdad? Génesis 37 24 Que Es Diciembre No Están Un Poquitito Desfasados Bueno 37 24 Génesis Y Lo Tomaron Y Lo Echaron En El Pozo Y El Pozo Estaba Vacío No Había Agua En Él Ya Sabe Quién Fue Sí Y ¿Por qué Lo echaron Ahí? ¿Ah? Dice La Biblia Que Los Hermanos Le Tenían Envidia Y No Le Podían Hablar Amigablemente Y Claro Hermano Mire Indiscutiblemente Él No Era Completamente Maduro ¿Cuántos Anos Tenía? 17 Años Joven De 17 Años Está lleno De Vida De Vigor Y Todo lo Que Usted Quiera Pero No Está lleno De Sabiduría Y Él Estaba Lleno De Vigor Y De Inteligencia Y De Promesas Y Se Las Restregaba En La Cara Sus Hermanos Que eran Viejos Hermano Tuve Un sueño Tremendo Las espigas Estaban así En manojos Y una Representaba Cada uno De ustedes Y la Mía Estaba En el centro Y toda Se Bien Bravos Aquellos También Falta Sabiduría Si usted Quiere Pero Una Promesa De Dios El Día Siguiente Fíjense Que Tuve Otro Sueño Así Que Soñaste Bueno La Mera Verdad Es Que No Sé Si Les Va A Gustar Pero Yo Vi El Sol A La Luna Y Once Estrellas Que Se Postraban Ante Mí Hasta El Papá Se Enojó Hermano Como Yo Y Tu Mamá Vendremos Y Nos Postraremos Por cierto Que Su Mamá Biológica Se Había Muerto Y Mira El Sueño Que Se Dispara Él Entonces Cuando Lo Vieron Venir De Lejos Ya No Estaba Bajo La Protección Del Papá Dijeron Ahí Viene El Señor De Los Sueños Así En el Hebreo Así Dice El Señor De Los Sueños Vamos A meterlo Aquí A ver Que Eso De Sus Sueños Y Por Envidia Lo Metieron En el Pozo Es Un Pozo De Desesperación Pero De Pura Envidia Le Puedo Hacer Una Preguntita Aquí Entre Nos Como Estamos Casi Coloquial Esto Verdad Dios Mío El Tiempo Ya Se Re Contrafue Pero Mire Pues A usted Lo Han Envidiado Alguna Vez Pero Se Hizo Evidente Que Lo Envidiaron Si Lo Envidiaron Algunos Ustedes Lo Han Envidiado Fíjense Y Te He Dado Esto Y Eso Causa Envidia No Puede Se Pero Señor Pero Si Pero Por Qué Y Lo Meten A Uno En Un Pozo Hermano Yo Me Recuerdo Una Vez Hace Mucho Tiempo Que Recibí Una Llamada Después De Las Once De La No Contesto El Teléfono A esa Hora Pero Esa Hora Digo Tal Vez Es La Pizza Que Ya Viene A Las Once De La No Ya Que Bárbaro Y Me Cuando Contesté Sergio Si A la Orden Te Habla Fulano Y Tal Ah Que Tal Dios Te Bendiga Hoy Si Tenía Ratos De No Irte Que Alegre Donde Estás Nos Juntamos No Me Dijo Conmovido Te Llamo Me Dijo Para Pedirte Perdón A A A Mí Cuando No Me Gusta Que Me Pidan Perdón Porque Siempre Me Surge La Duda ¿Por qué? Todo Que Estaba Tan Bien Yo Ni Sabía Que Me Lo Tenía Que Perdonar Y Ahora Tengo Que Saber Por Qué Lo Tengo Que Perdonar Me Me Enojar Y Por que ¿Por qué? Porque Yo Te Envidiado Pero me asombró Que tuviera El valor De ser libre Afrontando una situación De esa magnitud Pero por qué El Egeo Pero si tenemos Somos igual Pero yo te envidia Pero de De veras Va pero Él por lo menos pido perdón Pero hermano hay gente Envidia y de veras De destruir Descalificar De despreciar, de menospreciar De bajar al nivel que él tiene A la otra persona porque no puede Comprender ni puede Asimilar que al otro Dios le ha dado algo Y si Dios te dio a ti algo ¿Qué? Hay gente que le envidia al otro Que el otro habla en lenguas Que el otro profetiza Hermano Es una envidia espiritual Y entonces A este hombre Lo metieron Al pozo este De la envidia Y ahí lo hicieron Pedazos Pero era un trato Para su alma Dios permite a veces Que uno caiga En esos pozos Para salir De una manera distinta Hoy mientras te daban La bienvenida Decían No vas a salir igual Y probablemente Probablemente Dios te esté dando Alguna explicación A través de tu servidor Diciéndote Por eso es que te ha pasado Lo que te ha pasado Porque están moldeando Tu carácter ¿Por qué razón? Porque tú andabas En búsqueda De un pozo De aguas vivas Y casualmente Caístes en uno De la envidia Y el Señor De ahí Te va a sacar Te va a extender Te va a echar La mano Te va a decir Vamos, vamos Te saco de ahí Ven para acá Ven para acá Mire Déjame leerle otro Aquí tengo un montón Hermano Son como 89 pozos No tantos Son 85 Éxodo 21 33 Si alguno Destapa un pozo O cava Un pozo Y no lo cubre Y cae en él Un buey O un asno Bueno De ahí viene Toda la ley Que era conducente A esta situación Pero Lo que yo quisiera Que analizáramos Es Que aquí Pudo haber Caído cualquiera No solamente Un buey O un asno Que es una figura Digamos un buey Según la Biblia Ya lo vimos La vez pasada Que Dios dice A través del apóstol Pablo Habla Dios por los bueyes O se preocupa por nosotros No dice Es por nosotros Entonces está hablando De humanos ahí Que cayeron en un pozo Pero ese pozo Le hacía falta algo ¿Qué le hacía falta? Sí Sí porque cuando uno Reconoce cobertura Pues una de las cosas De estar reconociendo Es sujeción Autoridad El sujeto está bien No hay problema Y es parte Del proceso De humillación Voluntaria Que uno tiene que hacer Porque hermano Discúlpeme Sujetarse Ante un hombre Que tiene La pistolona Acá O ya ni acá Sino que en la mano Ahí hermano Olvídese Todo el mundo Nos sujetamos Arrodíllese Con mucho gusto ¿Cómo quiere? Así Con una Con dos ¿Quiere que le baile? ¿Quiere que le cante? En el nombre de Jesús Lo sacamos De los pozos De mezclas Y de los pozos De orgullo Pero no sólo eso Yo quiero Tengo un montón De versículos Pero de veras hermano Yo siento En mi corazón El anhelo De orar Por algunas personas Que están atravesando Dificultades serias Y están de veras Metidos en un pozo Yo no puedo Dejar este lugar Sin tirarle Una cuerda De misericordia En el año De la misericordia Y decirle Porque así Dice la Biblia ¿Verdad? Que con lazos De amor Y de misericordia Sólo te los pones Así debajo De los brazos Y te vamos A jalar Pero Dios No quiere Que permanezcas En ese pozo Tarampa Entonces Mientras mis hermanos De la alabanza Me ayudan A ministrar Quiero hacer Primero Una Invitación Por favor Le ruego A usted Que me permita El privilegio De bendecirlo No se me vaya Porque esta Invitación Que voy a hacer Primero Es muy importante Y después Vamos a orar Por usted La invitación Que quiero hacer ¿Habrá alguien Que quiere aceptar A Jesucristo Como su salvador Como su salvador Si hay alguien Que lo desea Véngase para acá Al frente Y permíteme Orar por ti Si hay alguien Que va a aceptar A Jesucristo Como su salvador Personal Esa es la primera Invitación Que tengo El deseo Profundo De dar El tiempo El espacio Antes de la otra Oración Es como una oportunidad Estoy abriendo La puerta Diciendo Es tu día De salvación Si hay alguien Apresúrese Venga para acá No se quede Ahí Estático En su lugar Entiendo que algunos Puedan sentir Temor Algunos Vergüenza Pero Vénselo Y ven Ven Aquí viene una persona Gloria a Dios Le damos Gloria al Señor Bienvenido Mi hermano Me ayudas Para orar Por él Si hay alguien más Antes de orar Por todo lo que Tenemos que orar Yo necesito Dar este espacio Tengo mi corazón Bien fuerte Eso Acá viene Alguien más Me parece Me parece que allá También viene Alguien más Es día De salvación Es día De compromiso Con el Señor Aquí vienen Varias personas Gloria a Dios Gloria a Dios Aquí Bienvenida Bienvenida Me ayudan Por favor Necesitamos Orar Por ellos Necesitamos Orar Una última Llamada Antes de orar En general Habrá Alguien más Que quiera Recibir a Jesucristo Como salvador Personal Esta noche Vengase Vengase No se tarde Porque usted No sabe Si va a tener Otra oportunidad Y por eso Se le está Abriendo En este momento La invitación Queda abierta Hermano Que has estado Atravesando Por múltiples Dificultades Y te has sentido Como encerrado En un pozo Pozo de destrucción Pozo de desesperación Ven para acá Y déjame Extenderte La mano De misericordia De parte de Dios Para sacarte De ahí Tú no te puedes Quedar ahí De ninguna manera No puedes Quedarte ahí Ese no es Tu lugar Esa prisión No es Tu lugar No lo es Y Dios Trae hoy Esta administración Para bendecirte Para bendición Vamos a orar Vamos a orar Padre En el nombre de Jesús En primer lugar Te estoy dando Gracias Por estas almas Que tú has traído Señor Abriendo su corazón Para que tú Pérez el milagro El no nacimiento Gracias Bendito Padre celestial Por ser tan bueno Por ser tan bondadoso Gracias Señor Operan ellos Ese milagro Ese milagro Que operaste Y nosotros También Ahora Señor Yo te vengo Suplicando Extiende tu cetro Extiende tu mano Poderosa Para que ninguno De mis hermanos Quede prisionero En un pozo Trampa Sácalo de ahí Señor En el nombre de Jesús Extendemos los lazos De amor y de misericordia Que tú prometiste En tu palabra Para sacar